La llegada del curso en la Universidad de Gran Maestre 18 de abril estimula las expectativas y responsabilidad de la comunidad universitaria. Más de 12.000 estudiantes, 4.000 de ellos de nuevo ingreso. El paso de la COVID ha generado todo un proceso de reajuste tanto en currículos como en los horarios. El primer periodo lectivo que inicia justamente el día 18 de abril se extenderá hasta el mes de julio. Y el curso diurno tendrá, los estudiantes estarán desarrollando el proceso de formación de pregrado en la modalidad presencial y semipresencial. Los estudiantes del primer y segundo año de todas las carreras, así como los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria de tercer año, estarán recibiendo la docencia de forma presencial en la sede central de la universidad durante la primera, segunda y tercera semana de cada mes. Los estudiantes de años preterminales y terminales recibirán la docencia de forma presencial en la sede central de la universidad en la cuarta semana de cada mes. Para este primer día de clases, este día no habrá docencia, sino que se desarrollarán los actos de inicio de curso en cada una de las facultades y sedes de la universidad. Estarán en intercambio con los colectivos pedagógicos de año académico, carrera y la comunidad universitaria de facultad, a fin de dar a conocer las generales en las que se estará desarrollando este proceso de formación en el curso académico 2022. El nuevo periodo lectivo tiene prioridades en la formación de nuevos profesionales. En un proceso de formación dirigido a fortalecer justamente la cultura de innovación y de emprendimiento en las nuevas generaciones, a fin de ponerlos en condiciones de ser competentes y efectivos en el ejercicio de los modos de actuación del profesional en el eslabón de base de la profesión. Significativo potenciar el vínculo con los centros laborales. Estará marcada en el año terminal por una orientación del proceso formativo hacia la ubicación laboral anticipada. Y a partir de ahí la dinámica de la formación en el año académico estará vinculada a niveles superiores de integración e integralidad sobre la base de justamente lograr la competencia que requiere el profesional para el ejercicio de la profesión. La apertura de nuevas especialidades en la educación de ciclos cortos y tres carreras de licenciatura en electricidad, mecanización y construcción y mecanización son respuestas a las necesidades de profesionales en el territorio. Teresa Armesto, en directo.